La Cátedra Floreal Gorini ha continuado con su capacitación, está también articulando con el nivel medio, pero en este caso con los IPEM, yendo con el juego Copolis a promover los principios cooperativos. Pero hay un curso especial que se ha armado, un curso-taller para cooperativas de trabajo, donde ha tenido un amplio impacto, con el primer encuentro de esos talleres ha tenido una concurrencia muy importante, donde hemos tenido la satisfacción de que nos han concurrido, nos han visitado miembros de la cooperativa de trabajo de la universidad, la cooperativa de limpieza, encargada de la limpieza. Así que para nosotros es una satisfacción muy grande, porque cuando se forma la Cátedra Abierta Floreal Gorini, como primer cátedra abierta de la universidad, como parte de la política de extensión de la facultad, justamente lo que queríamos es esta coproducción de conocimiento, esta articulación entre los cooperativistas, los agentes de la economía social y los académicos que pueden llegar a discutir problemáticas del cooperativismo junto con los actores que están llevando adelante esa acción colectiva tan beneficiosa para los miembros que la conforman en esta forma de organización empresarial que no es la típica. Y bueno, la verdad que el resultado ha sido muy satisfactorio, la gente ha salido muy contenta y nuestros recientes graduados que han sido coordinados por el profesor Luis Barbero, que además es el coordinador académico de la cátedra, ha sido una actividad muy gratificante para quienes formamos parte del equipo de extensión de la facultad.